La mujer fue mi amiga, maldito ser. Te agradezco por todo, Arturo. Y te recuerdo que no faltes a la comida. Tanto el rector como el procurador me hicieron hincapié en que quieren que estés presente. Entonces allí nos veremos. Ah, y gracias por el otro expediente que me prestaste. ¿Encontraste los datos que buscabas sobre esa alumna? Sí, encontré todo lo que necesitaba. Muchas gracias. Cuidado. Hola, Teresa. ¿Qué tal, profesor? O, ahora que ya no es mi maestro, ¿debo llamarlo licenciado de la barrera? Me gusta que me llames profesor. Qué gusto encontrarte. ¿Por qué? Bueno, eres la mejor alumna de esta preparatoria y por mucho. Gracias. Algún día me dijiste que estudiarías leyes. ¿Sigues pensando en hacer esa carrera? Sí, por supuesto. ¿Y en dónde? Aún no lo sé. Con tus conocimientos y tu talento mereces estar en la Universidad del Sur. Sí. Pero esa es la máscara de México. Claro. Y creo que tú no puedes pagarla. Sí, Teresa. Revisé tu expediente. Sé que estudiaste aquí gracias a una beca. Sé dónde vives, sé a qué se dedican tus padres. Profesor, no le dé tantas vueltas. ¿Qué quiere decirme? Que sería una pena que por falta de dinero se desperdiciara todo tu talento. ¿No crees? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, búscame. Yo te ofrezco a pagar todos tus gastos para que estudies en donde mereces estar. Gracias, profesor. Lo voy a pensar. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue anoche? ¿Hablaste con tu mamá? Sí. ¿Qué pasa, Paulo? Te veo muy raro. Ya sé. Fue la desvelada de anoche, ¿verdad? ¿O qué? ¿A tu mamá no le gustó la idea de que nos casemos tan jóvenes? Vengo de servicios escolares. Teresa, ¿es cierto que estudiaste en esta escuela gracias a una beca? Sí. Claro. Y para mí es un gran orgullo. Es más, quisiera gritarlo. Pero qué necesidad hay de estarlo presumiendo de por sí. Aida y tantas otras me tienen envidia. Basta de mentiras, Teresa. ¿Eh? Ese es tu secreto. ¿El secreto? ¿De qué hablas? ¿De que tus padres no están en Europa? Sino en la miserable vecindad de Quinto Pati en la que vives. ¿Vas a negarme que vives en una vecindad? ¿Eh? Sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Vivo en una vecindad. ¿Y qué? ¿Habrías salido conmigo de haberlo sabido? Teresa, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Me hubieras entendido? No. Seguramente no. Y no seríamos novios ni hubiéramos pasado estos dos años tan padres juntos. Pero yo sé lo que valgo, sin importar en dónde viva. Así que si tanto te molesta, olvídate de mí. Hasta nunca, Paulo. Mira. Entre ser o no ser, yo soy. ¿Qué? Tec... ¿Qué? ¿Qué? Teresa ¡Hola! Ya recogiste tu certificado ¿Qué te pasa? Terminé con Pablo Se enteró de que vivo en una vecindad Mi vida Lo siento mucho Por eso yo te insistía tanto en que dijeras la verdad Entonces jamás me hubiera hecho caso Claro que sí A ver, ven Tú eres muy bonita Eres buena No tienes por qué estar ocultando que no tienes dinero Es que no es tan fácil hablar de eso En el salón Todos presumen de sus viajes De tener lo último en tecnología De usar solo ropa de diseñador Me siento menos No tiene por qué ser así Tú no tienes más o menos valor por lo que tengas ¿Me viste? Tú no entiendes Pero, Pablo, no Hoy, precisamente hoy iba a decírselo No me dio tiempo Se enteró antes y no sé cómo ¿Se lo dijiste tú, Aurora? No, ¿cómo crees? Yo te prometí que nunca diría nada Tú me conoces Tú me conoces Perdón Perdón, es que ahorita Ya, 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 ya No quiero hablar de eso Y perdóname si no te acompaño a la universidad A meter tus papeles Pero Pablo va a estar ahí No quiero encontrarme No, 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 no A ver, ve No te vayas así Yo sé cómo te sientes Vamos a tomar un café ¿Sí? A otro lado, ¿eh? Y después te llevo a tu casa ¿Sí? ¿Te late? Pero sonríe ¿Sí? ¡Ah!